No se toque papá, lo real es familia Mueve las caderas como sudas de calor Controla el movimiento, que suave está mi tron Mira que meneo, que ritmo, que sabor Es pura adrenalina, que pa' que lo mejor Mueve las caderas como sudas de calor Controla el movimiento, que suave está mi tron Mira que meneo, que ritmo, que sabor Es pura adrenalina, el baile es lo mejor ¡Qué calor! ¡Qué sudor! ¡Qué calor! ¡Qué sudor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué sudor! ¡Qué sudor! ¡Qué sudor! ¡Qué calor! ¡Qué sudor! ¡Qué no pare bailar este ritmo sabroso! ¡Qué no pare sudar! ¡Qué no para de sudor! ¡Qué no para de bailar! ¡Qué no para de sudor! ¡Qué no para de gozar! ¡Qué no para de bailar! ¡Qué no para de bailar! ¡Qué no para de sudor! ¡Qué no para de bailar! Mueve las caderas como sudas de calor Controla el movimiento, que suave está mi tron Mira que meneo, que ritmo, que sabor Es pura adrenalina, el baile es lo mejor Mueve las carteras como sudas de calor Controla el movimiento, que suave está mi tron Mira que meneo, que ritmo, que sabor Es pura adrenalina, el baile es lo mejor Que calor Que sudor Que calor Que sudor Sufre de calor, no baja la presión Sufre de calor Nico Molina Aquiles R Valmira Rancor Que calor Que sudor Que calor Que calor Que calor Que calor Que calor